En Vera e Isla Azul hemos dotado este espacio para la ayuda solidaria a Ucrania. En este espacio estamos recogiendo toda la ayuda que nos traen las personas libremente, pero también tenemos la ayuda de otras empresas como HSI, como el Instituto Pío Baroja y estamos todos recopilando comida, medicinas, alimentos y todo lo estamos haciendo de forma totalmente altruista. Nuestro objetivo es llevar toda esta ayuda dentro de Ucrania para que las familias puedan sobrevivir con nuestra aportación y nuestra ayuda. Bueno, pues aquí recogemos todas las bolsas, sacos, comida, todo lo que nos traen y entonces los compañeros lo van metiendo en cajas y lo almacenamos para recoger directamente ya para el envío que vamos a hacer ya en los próximos días. Queremos agradeceros a todos la colaboración porque en estos momentos Ucrania somos todos.